El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe anual sobre derechos humanos. Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua fueron calificados como los peores violadores de derechos humanos en la región. El secretario de Estado interino, John Sullivan, presentó el documento donde señala a los países del mundo que han cometido los abusos de derechos humanos más atroces. En Venezuela, el régimen de Maduro reprime los derechos humanos de su gente y les niega el derecho de una voz en su gobierno. Miles huyen de sus hogares diariamente en respuesta a esta crisis humanitaria. Reiteró el apoyo de Estados Unidos a Venezuela. Estamos con el pueblo de Venezuela. Así sus líderes se rehúsen a permitir ayuda en su país. En el informe denuncian a los gobiernos de China, Rusia, Irán y Corea del Norte sostiene que violan los derechos humanos de quienes están en sus fronteras diariamente. El mundo entero es consciente de los horrendos abusos contra los derechos humanos en Siria, incluidos los bombardeos de barriles contra civiles, ataques en los hospitales, informes generalizados de violaciones y abusos por parte del personal de gobierno sirio. Hace una semana, el presidente tomó medidas, junto con nuestros aliados franceses y británicos, para impedir el uso de armas químicas y proteger los derechos humanos de los civiles sirios. Lo señalan también como generadores de inestabilidad. China continúa difundiendo las peores características de su sistema autoritario, incluidas las restricciones a los activistas, la sociedad civil, la libertad de expresión y el uso de vigilancia arbitraria. La ausencia de un poder judicial independiente, la ofensiva del gobierno contra los abogados independientes y el estricto control de la información socavan el Estado de Derecho. Estados Unidos también alertó sobre la que llamó extendida corrupción e impunidad en Centroamérica.